No quiero mujer en mi hora, no quiero mujer en mi hora Tan solo por un asunto, tan solo por un asunto No quiero poner la mano, no quiero poner la mano Donde la puse el difunto, donde la puse el difunto La viuda a mí me ha dicho, la viuda a mí me ha dicho Te tienes que arrodillar, te tienes que arrodillar Después de la medianoche, después de la medianoche Mi difunto va a llegar, seguro nos va a soltar Mi difunto va a llegar, seguro nos va a soltar ¡Eso! ¡Adiós, panero! ¡Eso, para! Que dijo un tito tan vivo Que dijo un tito tan vivo Ya se volvió pesadilla Ya se volvió pesadilla Y la viuda me dice Y la viuda me dice Eres una maravilla Eres una maravilla No tienes miedo a los muertos No tienes miedo a los muertos Menos a la pesadilla Menos a la pesadilla Yudita, yudita Ya no debes de llorar Por culpa de tu dibujo Me tengo que arrodillar Tal vez así me perdones Y me dejes trabajar Yudita, yudita Ya no debes de llorar Por culpa de tu dibujo Me tengo que arrodillar Tal vez así me perdones Y me dejes trabajar Eso, 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 eso ¡Qué buenas parejas! ¡Pecho, pech, pech, pech! ¡Hola! ¿Dónde estás? Que te estoy llamando ¡Pecho! Yudita, yudita Ya no debes de llorar Por culpa de tu dibujo Me tengo que arrodillar Tal vez así me perdones Y me dejes trabajar Yudita, yudita Yudita Ya no debes de llorar Por culpa de tu dibujo Me tengo que arrodillar Tal vez así me perdones Y me dejes trabajar ¡Esto! ¡Esto es! ¡En la voz, Peruana! ¡Los he cercado! ¡Fecho! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Fred Ortiz! ¡Vácaste yitcharé, fuera! ¡Apag. ¡Vamos, ah, ah! ¡Fecho! Gracias por ver el video.